El fútbol llegó a México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de la mano de los europeos que emigraban masivamente a nuestro país en aquellos entonces. Así, el deporte comenzó a popularizarse rápidamente a lo largo y ancho del país, creándose varias ligas de fútbol en las que poco a poco se fueron llenando de mexicanos. Y las ligas se fueron unificando hasta que en el año 1943, la Liga Mayor se vuelve un torneo profesional, al registrarse por primera vez a los futbolistas como tributarios en la hacienda mexicana. Dicho torneo contó con la participación de 10 equipos, comenzando así la época profesional del fútbol mexicano, en la cual han desfilado un sinfín de jugadores nacionales y extranjeros, algunos de ellos residentes de Nicolás Romero, de los cuales te contamos en un video pasado. Con tan solo 16 años, después de haber militado para varios equipos amateurs del municipio, hasta llegar al estado de Hidalgo. Por eso mismo, el día de hoy queremos presentarte quién es Alan Mosso, el futbolista de Nicolás Romero que hoy juega en la Primera División. El 4 de febrero del año 2015, en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, se disputaba el partido correspondiente a la jornada 3 de la Copa MX entre Alebrijes de Oaxaca y el club Universidad Nacional. Era el minuto 89, y el marcador se encontraba empatado a dos goles. En ese momento, el entonces entrenador de los Pumas, Memo Vázquez, realizaba dos cambios. Uno de ellos, el que marcó su debut en el fútbol profesional, el número 103 auriazul, Alan Mosso. Desgraciadamente, dos minutos después, Alebrijes daría la vuelta al marcador y Universidad Nacional perdió el partido por marcador de 3 a 2. Y Mosso no volvió a disputar un partido con el primer equipo por más de dos años. Hasta que un 16 de septiembre del año 2017, con el número 310 en la espalda y bajo la dirección técnica del argentino, Sergio Egea, Alan arrancó de titular y jugó los 90 minutos del partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2017, entre el Guadalajara y sus Pumas, el cual terminó con empate a un gol. Así iniciaba la carrera profesional del lateral derecho Alan Mosso Rodríguez, quien para entonces contaba con tan solo 20 años de edad y toda una carrera por delante. Pero antes de haber cumplido su sueño, Alan tuvo que pasar por una serie de obstáculos. Pero vamos algo rápido. Mejor retrocedamos en el tiempo, específicamente al 5 de abril del año 1990, 1997, cuando la pareja conformada por Román Mosso y Patricia Rodríguez veían nacer a su segundo hijo, el cual, por influencia de sus padres, que estudiaron en la UNAM, siempre se declaró aficionado de los Pumas y creció con el sueño de poder algún día jugar para el equipo, como lo demuestra en una carta escrita por él durante su niñez, la cual dice Me llamo Alan Mosso Rodríguez, nací el día 5 de abril del año 1997, mi hermana mayor es Valeria, soy el octavo nieto, mis papás se llaman Patricia y Román, vivimos en Nicolás Romero, Estado de México. Caminé al año y dos meses, ahora estoy en tercer año A, practico el fútbol desde que tenía tres años, mis equipos favoritos eran el Pumas y Barcelona, me gustaría ser profesional. Pero el camino no fue fácil, Alan trabajó toda su vida por su sueño, pero llegó a sentir que no lo lograría, pues fue rechazado por las fuerzas básicas del equipo en dos ocasiones, dejándolo sin ánimos de volver a intentarlo, es ahí cuando el amor de madre intervino. Fue muy importante para mí cuando me había rechazado de Pumas, ella me convenció de ir una vez más a probarme, porque yo no quería, siempre le voy a estar muy agradecido. Declaró el futbolista en el año 2020 para el diario El Mundo, y como bien dicen, la tercera es la vencida, y en el año 2013, con 16 años de edad, Alan fue aceptado en la cantera de los del Pedregal. A consecuencia de esto, la familia Mosso Rodríguez tuvo que abandonar Nicolás Romero y mudarse a la Ciudad de México, para seguir apoyando al pequeño Alan y así pudiera cumplir su sueño, el cual le tomó dos años para ser tomado en cuenta en el primer equipo. Dos años después logró debutar en primera división, y otros dos años después, tras ganarse la titularidad absoluta con los Pumas, donde ha dado grandes actuaciones, Mosso debutó con la selección mayor el 2 de octubre del año 2019, portando la camiseta con el dorsal número 22, y arrancando de titular en el partido amistoso entre la selección mexicana y Trinidad y Tobago, disputado en el estadio Nemesio 10 en Toluca, Estado de México, jugando los 90 minutos y dejando un buen sabor de boca. Y hablando de sus estadísticas, ha jugado dos partidos con selección mayor, el disputado en Toluca y el disputado en el estadio Azteca el 15 de octubre del año 2019, entre México y Panamá, correspondiente a la jornada 4 de la Nation Leagues, portando el dorsal número 5 y jugando los 90 minutos en la victoria de la selección por 3 a 1. Y desde entonces no ha vuelto a jugar con la selección mayor, pero viéndose involucrado en la selección sub-23, con la cual jugó todos los partidos en el torneo Esperanzas de Toulon 2019, consiguiendo el tercer lugar y participando en tres encuentros del preolímpico de CONCACAF 2020, logrando campeonar y consiguiendo el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizaron en este 2021 a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, no logró colarse a la lista final y quedó fuera del torneo. Al día de hoy, Alan ha jugado 124 partidos oficiales con los Pumas, de los cuales ha marcado un gol, dado 12 asistencias y llegado a una final del fútbol mexicano, la cual perdió ante León en la apertura 2020, pero con apenas 24 años aún le queda una larga carrera, y no cabe duda que Alan se convertirá en uno de los mejores futbolistas que México ha dado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!